Amigos de Autocosmos, ¿cómo están? Soy Alejandro Constantoni y se está transmitiendo desde los Alpes Suisse. No, no es cierto. Estoy en Real del Monte, en el estado de Hidalgo, en este pueblo muy bonito, muy pintoresco, a grandes alturas y con un clima como si estuviéramos en Suiza o como si estuviéramos en los picos de Europa o en algún sitio así, presentándoles este vehículo, el Infiniti QX50, que además es un vehículo muy importante para México. ¿Por qué? Porque está fabricado en Compass, en el complejo grandísimo que tiene la alianza Renault-Nissan, ahora con Mercedes-Benz en Aguascalientes y otra de las cosas interesantes que tiene, tiene el primer motor de compresión variable que se ha fabricado en el mundo, una tecnología bien interesante que lo vamos a ver en los detalles, es este concepto para cinco pasajeros y un vehículo de ciudad con aspecto de puesto de terreno o de deportivo utilitario. Vamos a conocerlo. Hablando del diseño de Infiniti, hay detalles muy característicos prácticamente en todos los modelos. El principal es la parrilla y este corte es inspiración de su diseñador de Shiro Nakamura y en el caso específico de este modelo tenemos estas líneas de carácter, esto que le da unas caderas un poco más sensuales, esta línea recta que va a la altura de las manejas y luego abajo ven otra línea que también le da una fluidez. Entonces este movimiento, pese a ser una SUV o un crossover, se ve mucho más fuerte. Monta un motor de dos litros turbo cargado de compresión variable, de la cual vamos a hablar durante la prueba de manejo. Genera 268 caballos de fuerza en el rango de las 5600 revoluciones por minuto y el torque es de 280 libras-pie, la transmisión es continuamente variable, mejor conocida como CVT y la tracción es delantera. Las dimensiones son 4.7 metros de largo, 1.9 metros de ancho, la altura es de 1.67 metros y la distancia entre ejes es de 2.8 metros. Pues bien amigos, ya a bordo de la QX50 de Infiniti veo cosas y veo muy buenas cosas. Primero, me gusta mucho la combinación de materiales, tenemos un escalonamiento de materiales que tenemos forro suave, luego tenemos una madera muy estilo escandinavo, muy estilo pues de muebles, de muebles modernos, que no es una madera brillosa y es una madera con una veta muy notoria y un acabado, un acabado suave pero no como un acabado piano. Seguimos teniendo esta coherencia de materiales que tiene, este material sintético que simila piel, muy bien hecho con pespunte de varios colores, que eso también es muy muy bonito y centrándonos ya específicamente en información al conductor, tenemos y tenemos mucha y tenemos dos tradiciones. Primero tenemos un clúster de instrumentos completamente análogo con un tacómetro de aguja que nos indica hasta las 6.000 vueltas la zona roja, marcado hasta las 8, pero bueno, la zona óptima de giro es hasta las 6.000 vueltas, con un medidor de temperatura también completamente análogo, tenemos un velocímetro graficado hasta los 2.60, también análogo con un indicador de gasolina con unas agujas. Al centro tenemos una pantalla en donde nos salen los avisos de puertas abiertas, etcétera. Tenemos un Head-Up Display que se nos despliega en el parabrisas, que es una información en carretera muy interesante y ahora vamos hacia la parte central de la consola, en donde tenemos una pantalla de muy buen tamaño, en donde podemos programar independientemente de la cartografía del sistema de navegación, el despliegue de los modos de manejo que se controlan con una palanquita o más bien un botón. Tenemos cuatro modos de manejo, aquí se grafican. En la parte más abajo tenemos toda la intercomunicación vía táctil con el sistema de infoentretenimiento, tenemos los controles del aire acondicionado y de la calefacción, así como los selectores, independientemente de que los tenemos táctiles o en el volante, tenemos el selector de track radio media, volumen y fader de una manera completamente física. Vamos hacia la parte central, me quito un poco aquí que estorba, tenemos pues estos guardacosas que son muy muy útiles, tenemos una pequeña palanca que más bien funciona como un joystick, recordemos es caja continuamente variable, el botón de encendido con un transponder que está guardado en esta parte y tenemos aquí también con lo que navegamos en el sistema de mapeo o las cámaras que tenemos, tres cámaras tanto de visión de mirada de pájaro y tenemos una mirada en la parte de atrás, pues son estos asistentes de manejo. Vamos a las tapicerías, tenemos vestiduras en combinación armónicas con la puerta o con los interiores que tienen pues tonos beige y café, tenemos este mismo patrón en el asiento, la parte donde descansa la mayor parte del cuerpo es de piel perforada, tenemos un volante con forro de cuero, también todo es en tonalidades café y como se los había comentado antes, tenemos toda esta botonera en donde controlamos el sistema de audio y el sistema de control de crucero, como dato final el audio está firmado por Bose y tiene muy buena calidad. Vamos a las plazas traseras a ver cómo me va. Pues bien amigos ya en las plazas traseras como se pueden dar cuenta voy bastante cómodo, hay muy buena distancia, el asiento está con mi conformación de manejo, entonces quiere decir que quepo muy bien, quepo cómodo, de hecho quiero buscar si tenemos esta posibilidad de abatir un poquito o reclinar un poquito los asientos que son abatibles 60-40, hay un enorme tono panorámico, aquí no se abre pero bueno me baña la luz y además si está abierto pues entra un buen caldo de ahí, tenemos cortinitas de privacidad y en la parte central tenemos salidas del sistema de ventilación, calefacción o aire acondicionado y tenemos tomas de corriente, tenemos una toma tradicional como la del encendedor y tenemos una toma de USB que carga, un USB normal y además tenemos un pequeño display con la temperatura y podemos bajarla o subirla a gusto hacia el caudal trasero sin interferir con la calefacción de adelante, es cómoda, es amplia y pues es de muy buen tamaño como ustedes lo pueden ver. Pues ya tras el volante de esta Infiniti, ahora vengo circulando a 80 kilómetros por hora en el modo eco, este modo es el más eficiente, es donde se pugna por un consumo bajo de combustible, un consumo bajo el manejo de combustible evidentemente genera menos gases de efecto invernadero o CO2 el manejo es suave, el manejo está pensado en ciudad, ahora vengo en una carretera pero lo vengo haciendo a propósito vengo a 90 kilómetros por hora, el manejo es predecible, la respuesta del acelerador es constante pero no súbita tenemos otros dos tipos de manejo que es el uno más personalizado o el manejo sport que explicaré ese manejo sport después de que veamos el vídeo en donde explico cómo funciona este motor de compresión variable que realmente es un hito en la industria automotriz, este motor sigo circulando 110 kilómetros por hora a 1700 revoluciones por minuto, es realmente eficiente, está pensado eso para ritmos constantes, para pues hacer las cosas sin prisa pero sin pausa, es un vehículo que tiene una excelente respuesta del acelerador, podríamos creer que no es una caja continuamente variable si lo es, pero se siente mucho menos, incluso tenemos dos paletas de cambio en el volante vamos a ver la interesante explicación del motor de compresión variable y regresamos con el manejo dinámico uno de los detalles más importantes que tiene este Infiniti es precisamente lo que esconde bajo la tapa del motor nos referimos a un motor Bici Turbo de 2 litros, que quiere decir Bici Turbo, que es un motor de compresión variable que rayos es la compresión variable, bueno ahora lo vamos a explicar y lo van a ver en este vídeo el motor es un motor de 4 cilindros de 2 litros asistido con un turbo cargador con inyección directa de gasolina que tiene 268 caballos de potencia y tiene 280 libras a pie de torque, pero eso no es lo importante la compresión variable se consigue mediante un sofisticadísimo sistema de bielas articuladas es un tema que la marca SAV lo desarrolló hace muchos años, no pasó de un concepto Infiniti si lo desarrolló y probó millones de kilómetros para que fuera confiable y de que sirve que un motor sea de compresión variable, bueno eso lo voy a explicar de una manera muy sencilla el vehículo puede ofrecer dos tipos de relaciones de compresión 8 a 1 y 14 a 1, es casi el doble que es la relación de compresión, la relación de compresión es la cantidad de veces que el pistón puede comprimir la mezcla estequeométrica que está conformada por 14 partes de aire y una de combustible y lo que le da una mejor explosión y una mayor respuesta al motor ¿para qué nos sirve? bueno, cuando tienes una alta relación de compresión tienes una mayor respuesta tienes un manejo mucho más deportivo, tienes una respuesta mucho más rápida al acelerador y la otra relación de compresión te sirve para cuando vienes en una carretera con un ritmo constante en donde no necesitas tanta fuerza ni tanta potencia, emites menos contaminantes y consumes menos gasolina como lo digo, ejemplificándolo con deportes olímpicos la alta relación de compresión es un corredor de 100 metros planos que durante la carrera da su máximo la baja relación de compresión es un corredor de fondo de maratón que durante 42 kilómetros tiene un ritmo constante y no gasta todas sus energías en una carrera corta básicamente esta es la aportación tecnológica importantísima que ha hecho Infinity a la industria automotriz vamos al manejo en carretera mucho más dinámico pues bien, ya de regreso hay que poner el modo Sport y ahora si juego con las paletas me deja cambiar el algoritmo arriba de las 6000 revoluciones tiene una simulación de 8 cambios ahora ya venimos a 160 kilómetros por hora en octava velocidad o con la desmultiplicación más importante de los dos conos de la caja continuamente variable 185, 190 kilómetros por hora se planta muy bien aquí hay una pequeña imperfección en el camino no se siente hay mucha respuesta la dirección no tiene una sobreasistencia la dirección incluso es un poco más firme y la suspensión se comporta muy bien esquema MacPherson delantero multibrazo trasero y pues un comportamiento dinámico bueno podemos hacer ahora un rebase bajamos a dos relaciones sube las revoluciones podría jurar que no es una caja continuamente variable lo sé porque he visto las especificaciones pero se comporta muy muy bien y tiene esta vivalencia soy Alejandro Constantonis con ustedes esta Infiniti QX50 síganos en nuestras redes sociales ya estás viendo YouTube dale like deja comentarios siempre contestamos no tardamos porque llegan muchos afortunadamente gracias y síganos por favor en Instagram en Twitter y en Facebook soy Alejandro Constantonis nos vemos en la próxima hasta pronto chao 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 Gracias por ver el video.